Con la finalidad de que estudiantes de bachillerato reciban educación financiera como parte de su formación en las aulas, en sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, se presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de Puebla que permita fomentar en los estudiantes la importancia de mantener las finanzas personales sanas a través de la promoción del emprendimiento y la cultura del ahorro, así como fortalecer la conciencia y conocimiento teórico práctico sobre la educación sostenible, el cuidado, protección, preservación y restauración ambiental para que los estudiantes conozcan la importancia del combate al cambio climático.